Para romper este bloque que tiene Ruano que mete el centro Allí está por atrás la baja Triberio Engancha a Triberio Quiere buscar el centro Ya se le muestra a Fisores Metió al centro al segundo Ahí está el primero de Ferrer Golpecabezas ¡Gol! ¡Gol! De Forever Romero Romero Apareció Romero El golpe de cabeza solo El vuelo al centro Y Forever En el minuto 38 Empieza a ganarle Por Matías Romero Forever 1 Gimnasia de Grima De Entre Ríos 0 Bueno Lo veníamos advirtiendo Se apura ahora Gimnasia de Grima Piñón Con la pelota Fonseca Lo marca Fisores Engancha Fonseca Pasó Fonseca La tirada va a rematar Fonseca Remató Canuto Se queda con la pelota Muy seguro Sobre la raya Y ya se la pide Triberio Por la derecha solo Miralo Triberio Claro Eso es lo que te decía hoy Nuevamente Triberio Viene por este sector Porque al subir por ese lado griego Lo deja solo a Triberio Y ahora van a comenzar a hacer El mismo juevito Lo cual me encanta Por la izquierda con Berino ¿Sabe quién hacía este juego? Sí Así de esta manera Pero demoraba muchísimo más Y venía a tramitar a cancha Y volvían de vuelta para atrás Y que eso no le gustaba a la gente Fulana Exactamente Miguel Ángel Fulana Golpe de cabeza Devolviendo La de Bernay La va a buscar el número 4 López Va a quedar para Romero Ahí está Cáceres Está el segundo Cáceres 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 Gol 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 De forever De forever De forever El emperador Julio Julio César Cáceres Forever 2 Gimnasio de Grima 0 También está Que en esta situación Tenés dos jugadores de más Que Beto Acosta nunca jugó Con línea de 3 Esa también es la otra Y ahí viene con la pelota Forever Y va abriéndole a la derecha Para que meta el centro Triberio Mete el centro Triberio Está el gol De Cáceres Gol 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 De forever De forever El emperador Su majestad Julio César Cáceres Jueguele A la cabeza Del 9 Allí está El tercero Te lo dije Uno más Del negro Iba a ver Forever 3 Por su goleador Por Julio César Cáceres Gimnasio de Entre Ríos 0 La pelota viene Para Canuto Lo van a apurar Lo va a apurar Bustos La saca Canuto Cuando lo apuraba Bustos Pelota a la derecha Si pica puede ser La va a ir a buscar Vega La va Vega La gana Vega Y va Ferreira Y vaya enano Vaya enano Está el cuarto Vega va a rematar Gol 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 De forever Gol de forever Ferreira En una corrida memorable Metiendo la diagonal El enano Se toma la cabeza Ferreira Te dije Una más había Forever 4 Gimnasia Esgrima De Concepción Del Uruguay 0